¿Qué es la presión de los católicos? 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 Yo sigo teniendo una ética muy parecida a la cristiana y creo que si alguien te ataca, responder con violencia es empeorar las cosas, pero responder con palabras y escribir creo que es una buena respuesta que no añade dolor o el dolor que añade es un dolor muy pequeño. ¿Qué es la presión de los católicos? Yo no he ido nunca a buscar poemas políticos, simplemente es como estoy lleno de política, pues enseguida me sale la política en los poemas, incluso en los poemas de amor. Yo estoy hablando de Irache o Natalia y enseguida se me politizan. ¿Qué es la presión de los católicos? ¿Qué es la presión de los católicos? ¿Qué es laurus? La ciudad donde vivo yo ahora es Malasaña, no es España, no es Euskadi, no es Alemania, entonces yo vivo con esa violencia de proponer mi ciudad una ciudad que ojo, luego evidentemente tú puedes, la ciudad real es el barrio, pero luego tú puedes crecer a ciudades muchísimo más grandes, ¿no? Pero yo lo que digo es, para llegar a Dostoyevsky yo no tengo que pasar por Galdós, por más que la secta de los españoles digan que tengo que pasar por Galdós, porque Galdós no es mío y además Dostoyevsky es mejor escritor que Galdós. Para llegar a Messner yo no tengo que pasar por Juanita Ullarzábal, por más que la secta de los vascos me diga que Juanita Ullarzábal es mío. No, no es mío y encima Messner es mucho mejor alpinista. Entonces como yo ya sé que con esta filosofía y aparte que me opongo al corte inglés, o sea que soy anticapitalista, pues que yo no me iba a comer ni una rosca en la poesía, ¿no? Y te estoy hablando que yo llego en 2007, que luego pues a partir del 15M sí que se nos ha dado un poquito de cuartelillo a los poetas sociales, ¿no? Pero antes no se nos daba absolutamente nada, entonces yo digo, ¿qué, cómo? Que ya me estáis diciendo desde el principio, me da igual lo que digas, que es la cosa más fuerte, ¿no? Tú cuando planteas una conversación la gente dice, me da igual lo que digas, no te vamos a escuchar, no sé qué, eres un colgado, eres un flipado, pues me vais a escuchar. Y entonces empiezo a hacer pintadas en las paredes como manera de, me vais a hacer caso de todas, todas, porque yo he venido a hacer y me he venido aquí a quemarme, a quemarme, a destruirme. Tus caballos se mueren por falta de viento, pues es mi pintada favorita, porque creo que ahí ilustré todo lo que ha ocurrido a partir de 1789, que creo que ahí la humanidad ha cogido un inusitado trotar un galope pasmoso hacia nuevas formas de dignidad y pues ha surgido la Sociedad de Naciones, la Convención de Ginebra, los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me parece fundamental lo de los franceses, o sea que los franceses, porque hubo otras revoluciones cercanas, pero los franceses son los primeros que en vez de hablar a Francia, empiezan a hablar al mundo, empiezan los ciudadanos del mundo y en la Asamblea Nacional empiezan a dirigirse a todo el mundo. A partir de ahí la revolución rusa, bueno, con todos sus errores, se sigue avanzando, se sigue avanzando hasta que cae la Unión Soviética en 1989 y a partir de ahí los neoliberales empiezan a ganar, a ganar, a ganar, entonces tus caballos se mueren por falta de viento, quiere decir que todo el avance que hemos hecho desde 1789 lo estamos perdiendo en los 20 últimos años, que nos hemos cansado de galopar y de equivocarnos, porque evidentemente yo no quiero que se repita el siglo XX, y yo no quiero que se repitan, yo no quiero Robespierre ni quiero Stalins, a pesar de algunas cosas buenas que tiene Robespierre y algunas cosas, quiero digamos un avance menos violento y un avance con menos cadáveres, pero evidentemente había una apuesta por avanzar con un montón de equivocaciones, ahora mismo ya no hay ninguna apuesta, ahora mismo estamos regresando, regresando a la Edad Media, entonces pienso que en los últimos años nuestros caballos de la libertad han dejado de correr. Bueno, eso me parece una vergüenza, mira, a los grafiteros hay dos maneras de pillarles, una, que te pillen in situ, así operan con el 95% de ellos, y otra, pues por ejemplo ha pasado en el 15M con gente que hizo pintadas en el Banco de España, que al día siguiente se presentó a la policía después de mirar las pintadas en su casa. Yo he hecho 491 pintadas, no han conseguido sorprenderme jamás, evidentemente eso le está creando un resentimiento, como puede ser que a este chaval no le cogemos, no le cogemos. Entonces yo por esa época, te estoy hablando de hace más de un año, pues aparecí en el telediario de televisión española, en la edición de la noche, pues yo tengo un defecto muy grande, que soy un poco presuntuoso, y entonces salí ahí detrás de una pintada que había hecho Oliver K., igual y quien fraternicoando en un banquia, pues ahí casi presumiendo y tal y tal. Eso les dio enfadar un poco, y mandaron una circular a todas las brigadas de limpieza, diciendo pues que todas las pintadas que hiciera yo, que no las borren, porque quieren ir fotografiándolas, para cuando me pillen, meterme un paquete con todas juntas, ¿no? O sea, casi instándome, instándome a que siga haciendo como, chaval, ya te pillaremos, ¿no? Y nada, pues a mí en las primeras 150 o 200 primeras pintadas, hice muchas barbaridades y era fácil sorprenderme, ¿no? Pero después ya me hice muchísimo más inteligente y es muy difícil que a mí se me sorprenda haciendo una pintada, porque ya soy perro viejo y he hecho 491, y encima, que sé que me están persiguiendo, pues todavía es mucho más difícil. Luego, ya desde esa circular, pues he hecho como unas 25 o 30, ¿no? Y ya no... En teoría me he retirado ya como grafitero, porque dije que cuando cumpliera 40 años, pues que me iba a dejar, iba a colgar el aerosol, ¿no? Pero luego ocurre que estoy en casa pensando y digo, ¡ay, me aburro, qué hago! Y esto es un vicio, lo del grafitero, ¿no? Uno se crea ahí como, ¡ustra, estoy haciendo una cosa peligrosa! Evidentemente es una cosa... es una tontería. Por eso me enfada que la policía... Rajoy está tranquilísimo conmigo, con los grafiteros, ¿no? Le preocupan estas cosas. Pero por eso me enfada que la policía, en vez de dedicarse a Bárcenas, en vez de dedicarse a los que están destruyendo el país, esté dedicándose a por neorrabioso, porque hace una pintada cada dos meses. Pues me parece una cosa tremenda, ¿no? que ilustra cómo va este país. Pues para mí, fundamentalmente, es que el 15M propone el mismo modelo de ciudad. O sea, que tú estás en la Asamblea de Moncloa o estás en la Asamblea de Malasaña y si luego la Asamblea de Madrid dice una cosa que a ti no te gusta, la Asamblea de Malasaña es soberana. Entonces, si la Asamblea de Madrid dice... A nosotros no, esto no nos interesa y pim, pam. O sea que la ciudad real, que es el barrio, es el que se impone, ¿no? Y luego, pues, lo fundamental del 15M es que recupera la política, porque la política había sido secuestrada por los políticos profesionales, ¿no? Los políticos profesionales son unos tíos paternales que dicen, vosotros no entendéis nada, dejadnos a nosotros, que ya nos encargamos nosotros aquí en una habitación a solas de decirlo todo, ¿no? Y, pues, hemos recuperado, hemos empezado a hablar de política y sobre todo hemos destruido el orden existente, ¿no? Porque hay gente que se desanima, ¿no? Y dice, no, al final el 15M no conseguimos nada. Mira, el 15M lo ha cambiado todo. Ha destruido las estructuras más importantes. Tarde o temprano saldrá otro grupo, o saldrá otra cosa, que conseguirá, digamos, recoger las nueces, ¿no? De todo lo que estamos haciendo. Pero lo importante es cambiar las mentes. Y las mentes ya las hemos cambiado. Toda la población sabe que los políticos son un timo y que este sistema es un timo. Nadie cree ya en la monarquía. Nadie cree, todo el mundo sabe perfectamente que los poderes empresariales y los poderes bancarios qué es lo que hacen. A partir del 15M, pues, ha surgido otras coordinadoras, porque esto es ya como... Probablemente nunca haya una cosa tan bonita como el 15M, ¿no? Porque el 15M fue como un despertar, ¿no? Aquello fue maravilloso y... Y eso es lo que yo digo, ¿no? Que todavía no se han inventado las pilas eternas que hagan durar el ímpetu del primer disparo. Y el primer disparo probablemente ya no se repetirá de una manera tan bonita, ¿no? Pero luego han surgido otras iniciativas, el 25S, ¿no? Lo de la toma del Congreso, lo del PAP, lo de los desahuciados. Ahora, pues, las marchas de la dignidad. Parece como hay una carrera de relevos en que, pum, saldrá otra cosa hasta que al final ganaremos. ¿Ganaremos qué es? Que vamos a una democracia muchísimo más participativa en que, pues, en que se vuelve al concepto de ciudad de la antigüedad, en que ciudad es un ciudadano donde puede ir allí, participar y votar. Y nada más. Y no delegan un representante cuando en 2014 tenemos ya medios técnicos como para no delegar en un representante, sino que para asuntos importantes, voto yo. No, a ver, la respuesta policial se ha visto cómo ha sido y eso es que ellos están muy preocupados, ¿no? Simplemente, digamos, arrastramos una decadencia desde el 15M, pero que es una decadencia falsa porque todo el mundo y simplemente hablas con los abuelos Cebolleta que para mí son la piedra de toque más grande, todo está en contra del sistema, todo el mundo está en contra del sistema. Entonces, tarde o temprano encontraremos una manera de cambiar el sistema. El problema es que la solución será o local o universal. La solución no será nacional, ¿no? O sea, no vamos a cambiar España sin cambiar Estados Unidos, sin cambiar Francia, sin cambiar, digamos, todo lo que está interconectado, interconectado, ¿no? Pero más o menos tú estás en Facebook, estás en Twitter y la pulsión de la gente es muy similar, muy similar. Entonces, para mí el 22M es un paso más que evidentemente fracasa porque yo no pienso, a mí si me convocan ahora para otro y digo, bueno, pues en un día no vamos a solucionar el mundo, pero ya hemos cambiado las mentes y tarde o temprano saldrá eso. No sé cuándo, pero saldrá. Lo más importante ya se ha hecho. Vamos a ver, yo tengo una visión del Homo Sapiens un poquito pesimista, ¿no? Creo que el Homo Sapiens es, y de hecho, pues siempre estoy en contra de cierta izquierda pues que habla de, yo qué sé, la CIA entre Estados Unidos y unas mentes aborregan a la población. La población no necesita que la aborreguen, la población se aborrega ella sola porque el Homo Sapiens es una especie de no muy buena calidad que continuamente busca moderación, busca punto medio y busca... Mi madre sabe perfectamente donde están las bibliotecas y mi madre bota poderes porque mi madre no quiere líos y esto, o sea, que no hace falta... El ser humano siempre quiere que no haya... Pero estamos llegando a un momento en que va a haber lío de todas, todas porque ya estamos empeorando mucho en nuestra situación económica, en nuestra manera de vivir en los últimos cinco años y esto va a ir a peor y a peor y a peor y a peor. Entonces esto va a estallar de una manera o de otra porque evidentemente hasta los borregos en el momento que las cosas van mal dicen, ostras, aquí se está afectando a mi bienestar y en el momento que se afecta a mi bienestar pido una respuesta. ¿Cuál es la crítica de la izquierda? ¿Cuál es la crítica que haría es que para mí hay una injusticia grande que dentro de la izquierda del 15M también el reproche que haría es que se ha hecho hincapié mucho en el tema de los desahucios, se ha hecho hincapié en los jóvenes, en el número de parados jóvenes se ha hecho hincapié hasta en las preferentes y para mí los inmigrantes aunque también se han hecho cosas el 15M ha hecho muchísimas cosas para mí no se ha hecho hincapié y no se les ha puesto en primera pantalla y para mí es el tema esencial o sea hay que destruir el concepto de en nuestra ciudad hay ciudadanos de segunda categoría no se puede negar la asistencia médica la asistencia legal a ciudadanos como nosotros que viven en el planeta Tierra y porque estén aquí y hay que romper el concepto ese y pienso que eso no se ha hecho no se ha hecho bien y que no sea y que incluso ha habido un interés por parte de todos los movimientos de izquierda es decir para que vengan todos vamos a callarnos el tema de los inmigrantes porque ya sabemos que cierta población si vamos con el tema de los inmigrantes por delante es decir nuestro primer capítulo segundo tercer capítulo ya metemos los inmigrantes pues la gente se iba a retraer mucho y yo pienso que esa es la crítica que voy a hacer y de hecho cuando he estado en sol en la manifestación por los 17 muertos por la bahía de Melilla estábamos ahí treinta y un tambor treinta y un tambor en cambio pues ya vas para desahucios y cosas y hay más gente y digo bueno pero cómo puede ser esto esto es muchísimo más grave o sea esto es el estado mata el estado está matando esta misma mañana en la frutería de al lado al caerse al suelo una de mis neftarinas el frutero me ha dicho perdone caballero ahora mismo se la cambio pero me he negado no me parecía justo cambiar una neftarina por una caída una caída sola yo que he sufrido tantas